Hola, buenos días, yo soy Yoni y quiero compartir con vosotros algunas cositas bueno, para empezar, bienvenido a mi canal ya era hora, ¿por qué? ¿por qué ya era hora? porque pienso que con mi experiencia con mi, qué sé yo, que he pasado muchas situaciones en la vida creo que puedo compartir con vosotros algunas cosas desde, qué sé yo, mi rutina, no ¿qué voy a decir de mi rutina cuando el YouTube está lleno de mi rutina y mi rutina y no sé qué? es que soy una persona de 50 años, 52 y qué puedo decir, esto es como soy ahora y si a usted le parece que puede aprender algo de mí yo puedo enseñar alguna cosita que yo hago como cremas personales que hago yo en mi casa o que utilizo yo, dermaroller muy, muy, muy fantástico Retin-A que yo utilizo y muchas otras cosas y además quiero decirle que yo no soy profesional no conozco ¿qué hago? algo que he visto por el Internet por YouTube es que aprendo también muchas cositas de otros, de todo el mundo y intento lidiar con esto en segundo es que no soy hispánica español no es mi lengua nativa o es que puedo puedo que alguna vez me equivoco con el español no soy española solo he vivido algunos años en España en España hace mucho tiempo y ¿por qué español? porque me parece un idioma mucho más larga que mi pobre inglés pero voy a intentar que me haga comprendida o que me comprendas bueno y en tercero como dicho no soy profesional pero he pasado muchas cosas en mi vida tengo un hijo mayoría y creo que puedo ayudar los jóvenes con algunos problemas íntimas o solo tenéis que decirme su problema no voy a decir nombre o qué sé yo si quiere que digo voy a decir y vamos a intentar encontrar algunas soluciones a vuestro problema desde íntima como de corazón como mi experiencia como problemas que vosotros encontráis y no tenéis no tenéis una respuesta puedo intentar encontrar con vosotros respuestas a su problema desde acné y yo no tengo desde acné desde wrinkles desde su piel desde su corazón desde su amiga favorita o su amor escondido o simplemente como lidiar con su marido muy furioso agresivo o con su suegra que no le da paz bueno es que podemos intentar hacer live también y si os parece que les interesa que yo puedo poner de mi parte en su vida suscribe y ponte tu pregunta ahí y vamos a ver si podemos arreglar su situación así que soy multicultural es que no soy de Brent es que sé que muchas personas no tienen dinero es que si vives en una montaña 300 kilómetros de no sé qué farmacia y no sé dónde no vas a poder encontrar Louis Vuitton o L'Oreal o no sé qué y pero pero se puede hacer cositas en su casa con poquito dinero y vamos a encontrar la mejor opción para vosotros es que soy un poquito como no vivo en mi país me he mudado en Asia en Corea de Sur estoy casada con un coreano y como soy un poquito mayor y no conozco el idioma todavía no puedo trabajar así que intento lo que puedo yo mejor encontrar con mi presupuesto y si tenéis la misma problema que no trabajáis que estás dependiendo de su marido o que no hay mucho dinero para cremas de 50 euros o 25 o no sé qué podemos encontrar una solución y os invito a suscribirse si le gusta o si no todo que sea en paz con buen corazón sin insultos o si no le gusta que yo digo que hago o mi vídeo simplemente que pasa a otro bueno vamos a intentar este es solo para presentarme y nada más pero creo que el segundo mi segundo videoclip voy a intentar hacer como mi café intentar con dermaroller una cosica que mucho mucho me ha encantado y que te puede ayudar mucho que puedes encontrar ese dermaroller en muchas partes inclusivamente en muchas partes en online en internet y pero ahora es un poquito luz es día yo no hago mucho de día dermaroller porque está muy bien para hacerlo de noche es que viene el marido y te encuentra en casa cuando viene y tú oh mi amor y estás toda roja y pinchada y llena de sangre o qué sé yo bueno es que voy a intentar divertirme con vosotros y intentar a resolver a resolver perdón algunos problemas que usted tiene bueno si queréis si tenéis alguna pregunta o queréis saber algo le he dicho desde corazón hasta que machu picchu cae o no cae o viene o no viene o está bonito o no está bonito vamos a intentar a arreglar sus problemas es que algún chico me ha preguntado en facebook me ha dicho que le gusta una chica y que como tiene acné no la chica sería de él y no puede no es que no le he respondido en facebook porque me ha parecido un poquito corto para decirle tanto a Dorel le invito que venga a mi canal y me ponga otra vez la la respuesta y le voy a dar la pregunta perdona que ponga otra vez la pregunta y le voy a responder bueno es que hay una solución a este chico le diría que en primero intentar hacer un cambio en en su mismo y cuando se va a ir otra vez a esta chica que aparenta que que sea un poquito diferente un poquito más charmante un poquito más es que se puede se puede y con arugas se puede y con su piel se puede y con su paspada se puede hasta con cremitas o que se o con ropa o con cualquier cosita y se puede ir con un marido que es un poquito más loquito se puede se puede con todo pero hay que hablar hay que preguntar hay que que se yo que compartir con todo el mundo que no tienes en tu corazón si tienes algún problema por favor ponlo allí vamos a intentar es que Dios me ha hecho para evoluar si evoluamos es porque encontramos soluciones a los problemas que lo tuvimos en nuestra evolución así que para todos hay una solución por favor pregunta suscríbete y vamos a ver bueno aquí corto por primera vez mi segundo video creo que va a ser dermaroller porque esta semana voy a hacer dermaroller y sábado voy a poner un un video con dermaroller y bueno chicos ya era hora empieza espera a todos para compartir un un rato muy bueno os beso y hasta la otra ya era hora ya era